¡A la mierda! ¡Besón! ¡No mames! ¡Guau! ¡No mames! A mí no... ¡Ah, uff! Las olamas que va sacando esa madre. ¡Es Charizard! ¿Qué pasó, Ricos? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Yo creo que por esta camioneta y por el título del video ya saben lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy no tenemos un Show Me Your Sneakers. Tenemos un Show Me Your Botecitos. Show Me Your Naves Espaciales. Comenzando por este graffiti que tenemos por aquí. Hoy, aprovechando que venimos a inaugurar un restaurante en Guadalajara, le escribí a este muchacho para venir a conocer su colección de autos. Denle un aplauso, Manuel Rivera. ¿Cómo estás, papito? Acá andamos, acá andamos. ¿Todo bien o qué? Todo bien, qué gusto tenerte por acá, güey. Y qué gusto tener una sucursal también en Guanatos. Oye, papi, este es el lugar. El mejor estado de la República Mexicana. ¿Eres de Guadalajara? Claro. Ajá, papi. Tenemos aquí representando a los altos de Jalisco, Guadalajara. Papi, ¿estás listo para hablarnos un poco de todas estas bellezas que estamos viendo justo enfrente de nosotros? Sí, al que gustes grabar ahorita y manejar inclusive. Órale, yo la verdad te quería venir a visitar porque quería ver tu GTR. Mucha gente nos ha dicho, el GTR de Manuel Rivera anda muy duro. Ya hemos visto que escupe flamas inclusive. Lo desgraciado. Vamos a ver qué tal se maneja y vamos a ver si en unos jales pulirías el rifle o pulirías el GTR del tío Bertungas. Yo creo que tal vez sí le gana, güey, porque como dices que trae mucha farmacia. ¿Quién sabe? Tal vez tendrías que llevar tu auto a la Ciudad de México o yo venir para que podamos jugar unos arrancones. Deberíamos hacerlo pronto. Seguido ando por allá. Que se arme y si me ganas llevamos el as bajo la manga que podría ser la motocicleta. Ah, no, eso ya no le gano con nada, güey. Ya hicimos un video de la H2 contra el GTR. Si es que ya lo publiqué, les va a estar apareciendo aquí arriba. Si aún no está público, espérenlo porque es un videazo. Comencemos con esto que tenemos por aquí. Esto se podría ver afuera de una galería de arte en Miami, en el distrito ese donde están todos los grafitis. ¿Qué pedo con esta camioneta y por qué está grafiteada? Es una camioneta que duró un tiempo en el taller haciéndole diferentes modificaciones, las cuales ahorita te las voy contando un poquito. Sí. Y cuando me la entregaron, me la entregaron así. Fue una sorpresa para mí y la neta me gustó un chingo que... O sea, tú mandaste a modificar y te dijeron, ah, adivina qué, ¿le hicimos un grafite? Eso es tener confianza en la persona que te está modificando tu auto. Mandé precisamente a hacerle un swap de motor de Chevrolet, un LS, y ya salió con el motor y con el grafite y dije, güey, dos por una, güey. ¿Tienes la llave? ¿Podemos abrirla? Claro. Está abierto. Mames, quiero ver ese pinche motorzote. ¿Qué pedo? ¿Por qué le cambiaste el motor? ¿Se lo volaste o qué pedo? Le volé el motor original por cargarle mucho peso. Y pues la mejor opción fue, en lugar de reparar al original, le metemos algo más grande, güey. A la mierda, güey. Y es justamente esto, que no está muy limpio porque se ha ruteado. ¿Sí? Esta la utilizas para ruta. Me la llevé una vez y no salió muy bien, entonces ya no la pienso llevar hasta que la vuelva a dejar bien, pero pues por eso está así el motor sucio. Para moverte en la ciudad creo que está perfecta, aunque debe de estar medio incómoda para montar, ¿no? En realidad es para ruta nada más, güey. En la ciudad se siente inestable, pero pues en la ruta como tal es donde... Pero está placozón para moverte en la ciudad, ¿no? Pesa mucho, güey. Pesa tanto que le voy a tener que modificar frenos porque como tal, ahorita siento que esta madre se le va a quedar en el trasero de un carro. ¿Qué trae? ¿La subiste? ¿Le pusiste tracción en las cosas? Porque esta no es la versión 4x4, ¿no? Es la versión Grangler X, que es la más básica, 4x2. Pero yo ya la transformé en todo, güey. Le metí todo lo rígido, le metí suspensión de 4 pulgadas, si no me equivoco, le metí llantas 37. ¿Traía todito de tela? Sí, y ya no. No mames que tiene tu logo en los asientos, sí, güey. O sea, si algún día vendes tus autos, ¿los vendes así o mandas a que le quiten el nombre? Depende, si ya de plano el comprador me dice, güey, déjamelo como está, se lo dejo. Si no, pues sí, lo tengo que mandar a componer, güey. ¿Qué más le hiciste? ¿La subiste? Suspensión, le metimos escapes, trae un escape ya como tipo snorkel, por si se nos cruza un río, no haya complicaciones. Entonces, este tipo de cosas las hice al mismo tiempo que le hicieron lo del motor. Le metí también defensas, tal, que son las defensas rudas. Uh, estas están finas, güey. Sí, güey, le metí claveras, faros, parrilla. ¿Aproximadamente cuánto dinero cuesta modificar un Jeep y que ande chido ya en una ruta? ¿O cuánto te ha costado invertirle? Yo le he metido quizá en accesorios poquito, porque también eran accesorios de un Jeep que traía un compa mío que me dijo, güey, voy a vender el Jeep, te vendo todos mis accesorios. Jalo y me lo dio como en 100 baros todo, güey. Ah, órale, güey. Pero yo sé que hubiera sido mucho más costoso. Ya lo que fue motor, escapes, me gasté casi 200 bolas, güey. O sea, suspensión te vendió todo el compa. Todo, todo, todo. Suspensión, rines, llantas, defensas, parrilla. Güey, porque están espectaculares los pu**os rines. Esos rines como tal me los regalaron también en el taller, güey. Te los regalaron. Salió con estos rines y con el graffiti nuevos, güey. Yo traía otros. He sido afortunado con este proyecto, güey. Qué chingona, qué chingona está. ¿Cómo se llama? Se llama Jeep. ¿No le pones nombre? Yo tampoco le pongo nombre. Ah, mira, otro Jeep. Ajá, sí. Como que entre más vas subiendo en el Estado de México, más vas encontrando coches para ruta. En la Ciudad de México, en Puebla, no hay tantos. Empiezas a subir un poquito hacia arriba y ya hay más racers, ya hay más camionetas 4x4. Tú también tienes un racer, pero ahorita no está por aquí. No, porque de por sí no quepo en mi garaje. Pero cuando gustes irte de ruta, te lo presto, te lo vas a amar, güey. Órale, vamos, pues, vamos a seguir. Esto que está por aquí me llama bastante la atención. Yo debo decir, no soy tan fan de los Corvettes, pero les tengo un cariño especial, ya que uno de mis primeros videos virales en YouTube fue de Uber en un Corvette. Que me prestaron unos YouTubers de Veracruz que viven en Puebla que se llaman ATRX. Ellos tenían un Corvette. Me lo prestaron y la verdad es que le fue bastante bien ese video. Pero este auto no es tuyo. No, no, no. ¿Este de quién es? Este es de mi novia. ¿Y por qué pasa que nos diga qué hay? Cuéntanos qué tenemos por aquí. Es mi preciado bebé. ¿Sí? ¿Es tu coche favorito? Sí. Entonces este es tu consentido. Es mi bebé, mi consentido. Es un Corvette muy de niña. ¿Sí? No por fuera. Por fuera quería que se viera un poquito muy imponente porque las líneas lo ameritan. Ajá. Trae rosa porque pues... Sí, trae detallitos en rosa, pero ¿es forro o es pintura? Es vinil. Es vinil morado, chécate. Vinil morado y detallitos en rosa. Pero podemos ver que le clavó slicks atrás y rinesotes. Quiero destacar que este bebé les ha ganado a muchos que están en este garage. Ah, entonces pules a tu wey. Sí, es mi bebé. ¿Qué le dices? Venga, vamos de aquí a dónde y si gana, ¿qué apuesta? No sale el GTR. Al GTR obviamente, ¿no? ¿Es el más rápido el GTR de todos los que tenemos aquí? No le hemos hecho ese jale, pero está como en espera. ¿Sí? Uy, mira, llévenlos los dos a la Ciudad de México y grabamos allá. Todos compitiendo contra todos. Hasta que llegue el H2. Eso sí, no. ¿Qué pedo con los rines? Mi Corvette es un Stingray, pero le cambié los rines a 706. Y le cambiamos las llantas porque pues sí es como tracción trasera. Entonces así se me iba porque... Coleaba demasiado. Te clavaste slicks atrás nada más. Sí, nada más. Y le pusiste una llanta. Salida. Se le sale bastante para que se agarre, ¿no? Me gusta caderón. ¿Te gusta caderón? Te gustan las caderas, no mienten. Sí. A ver, vamos a ver qué vemos por aquí adentro. Porque creo que el interior es lo que más me llama la atención. ¿Me puedo subir? Claro. Mira, chécate esto. Los tapetitos en detalles muy Paris Hilton. Pero ve los asientos. O sea, la piel con rombitos que le puso en los asientos. ¿Cambiaron el asiento por completo o solo forraron el que traía? Solo forraron el que traía. Ah, traían asientos chidotes entonces. ¿Ya venían así con todos los detalles en fibra? Sí, venían como tal. ¡Wow! Mira, vean qué chulada de asientos. ¿Dónde forraron esos asientos? El león. ¿Cómo se llama el taller? Vesticar. Planeta, se la rifan. Oye, lo hicieron. Y tienes que prender. Tienes que subirte y prender el switch. A ver. Pero cierra. A ver, a ver, a ver. Cierrate, güey. Sí, encierra. A ver, me voy a encerrar. Ah, el volante también. Qué pedo. Le pusieron volante de fibra de carbono. Le cambiaron las paletitas. ¿Qué trae pantallita, no? Y te avisa cuándo cambiar. A ver, para vivirla. ¿Cómo se abre, güey? Ah, qué fino, güey. Uf, este detalle en los cochecitos. Lo había visto en la camioneta de Juca. Qué lindo está hacer esto, güey. Se lo pondrían ustedes a su auto. En el video que grabamos del Lamborghini en Miami, el rapero contra el que vamos echando jales, que la verdad seguimos sin saber quién es. Mucha gente dice que es Lil Durk. Yo creo que no es. Se alcanza a ver que el techo de su Lambo tiene cielito así, bastante fino. Qué bonito auto, güey. Impráctico como la madre, pero qué bonito auto. ¿Todo lo que trae en fibra adentro se lo pusieron ustedes? Sí, yo se lo puse. ¿Esto también o esto ya venía? Esto es vinil. Ah, esto es vinil y esto de aquí sí es fibra y tú se lo pusiste. Son detalles que tú le... ¿Esto sí lo trae en fibra real? Sí. Órale. ¿Trae escapes abiertos? Sí. Ah, tú súper sí, no mames. Cuando le cambias modo de manejo, ¿se abren los escapes? A ver, vamos a ver. Qué pego que el detalle de que todas las lucecitas se las haya clavado en detalles rosa, morado. O sea, vean el volante, los detallitos en rosa están bien, bien bonitos. Uy, ya, no me quiero acabar su gasolina. No lo acabamos de prender, ya le dio unas vueltas, por eso estoy jalándole. No van a decir, ah, está frío. No, acaba de llegar. Mira qué bonito cómo lo abres. Guau. Hago entrega de las llaves del piloto. ¿Qué otra cosa le has hecho? Nada más. Nada más. Pero tiene nitro, solo que no está conectado. Ah, verga, güey, guau. Oye, pues qué cabrón que andes en un auto. Sí, casi que es tu auto de diario. Sí, sí voy al gimnasio en este. Me gusta disfrutarlos. ¿Y qué eres, la del Corvette en el gimnasio? Sí, soy la del Corvette. Como que dejas de ser tu nombre, no te dejan de llamar por tu nombre. Sí, la del Corvette morado. Ah, sí, la del Corvette morado. Sí, sí, sí. Qué gran ave, felicidades. Gracias, cuando quieras. Continuemos con esto, por favor. Esto es el bebé de esta casa. Es el que de verdad lo amo y disfruto más. Tenemos un Nissan GT-R 2018. Es el mismo año que el mío, venga. ¿Sí? Buen año. Es edición normal, es edición mismo. No, es un GT-R normal. GT-R normal. ¿Y qué le has hecho? Cuéntanos. Vemos que trae un grab de Brian Ocones. Sí, sí, trae el icónico. Bastante chulo. Espejos en fibra de carbono. Estas branquiesitas que a mí me parecen la modificación más chula que le puedas hacer a este GT-R. ¿Lo cortaste tú también? Sí, tengo que reconocer que te copié. Fíjate que yo ya tenía encargadas estas madres, pero no supe bien cómo hacer el corte. Entonces dije, hay un video que lo explique. Ah, huevo, huevo, huevo. ¿Y te lo aventaste tú? No bajaste el manual ni nada de cómo, de dónde ponerlo, ¿no? O sea, literal, pues, vi la pieza, hice el trazo. Pero si este está aquí y el de allá está mucho más adelante. No mames. Ah, es cierto. Esa misma broma me aplicaron cuando se los puse. Órale, güey. Qué huevos. La verdad se necesitan huevos para cortar un GT-R, ¿no? Sí. Es como un super auto que puedas aventarte ese corte. ¿Tú le pegaste las laminitas y todo? Ya venían como estas. Ajá, pero terminaron yéndose dos, por ejemplo, para adentro. Ah, ya se las tragó. Sí. La presión. Creo que es como el calor, como que se cayeron. ¿Qué más le has hecho por aquí? ¿Le entintaste un poco? Sí, trae laminas. O sea, es como de que si fuera vinil, pero un poquito oscurito, se le puede quitar. Trae laminas, trae, pues, el vinil. En este momento trae turbos híbridos. Trae downpipes cerámicos. Abrelo, abrelo. Qué bonitos son los GT-Rs. Mira esto. Uf. ¿Dirías que es tu auto favorito de todos los que tienes? Sí. Al menos el más divertido también lo es. Sí, tal cual yo lo compré como está ahorita, pero sí trae intakes, trae turbos híbridos, trae downpipes cerámicos, trae toda la tubería cerámica hasta atrás. Viene, pues, con su tune de cuatro mapas. El mapa de gasolina normal, el mapa de etanol, que es alcohol. Es una mezcla que se pone en el tanque. Y trae un mapa de flamas también, que es el, creo, más divertido. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ¿este qué pedo? Es un alerón fibra de carbono de la versión Nismo. Este GT-R, pues, sale en la versión normal, la versión Nismo. Este alerón es de la versión Nismo. ¿Pero la versión Nismo también trae estos cortecitos atrás? Ah, órale. ¿Y se agarra de en medio también tal cual? Es tal cual un alerón Nismo. ¿Cuando lo instalaste, desatornillaste el otro y tapaste los hoyitos o qué? Sí, de hecho, quedan, creo que sobre los mismos. ¿En serio? ¿No quedan mucho más abiertos los otros? No, güey. Órale, güey, qué bonito se ve. Yo le acabo de quitar el alerón. Aún estoy pensando, ¿ustedes qué dicen? ¿Le metemos un aleronzote o lo dejamos así? La verdad, a mí me gustó que se vea como más sencillo. Pero ya que ves estos y dices, uff, está más de película uno de estos, ¿no? Sí, a mí me gustan los alerones grandes. De hecho, para eso estoy empezando a ponerle uno grande. Sí, esa madre dice, sí, me gustan los alerones grandes, sí te creo. Oye, ¿por qué lo traes tan modificado y a uno le has cambiado los rines? Me gustan los rines originales, pero no es algo que no voy a hacer. Le voy a meter unos rines más estilo japo. Tú sabes que es una buena lana, entonces como que digo, se le ven bien. Me siguen gustando nada más por el hecho de que yo sé que me voy a gastar una buena palta en los rines. Pero no hay pedo, va a llegar el momento. Lo que sí le metí son sus llantas. También atrás trae esos slicks, ¿no? Sí, porque... Pero los frenos sí traen tu marca, güey, también. También, sí. O sea, ¿te gusta mucho que diga tu nombre, tu auto? Pues mira. Que sepan de quién es. Y la realidad es que ese tipo de talleres no los pedí yo. Pero es de que en los talleres dicen, güey, mira, te hice este detallito. Sí, es como de, ah, gracias, me gusta, se ve bien. Así de, gracias, ahora no lo voy a poder vender, hijo de tu madre. Yo digo que al final le hacemos una vuelta, ¿no? Para ir sintiendo. Mira, sigamos viendo. A ver, vamos a ver qué trae por adentro este bebé. Debemos de admitir que los GTRs son rápidos. Por fuera son tremendamente robustos, duros. Pero el interior del GTR sí es algo que te queda de ver bastante. No es un auto que entres y digas, wow, qué pedo con este interior. A ver, este volante, ¿qué pedo, güey? Es el típico volante que nos gustan. El que le clavas con lucecitas y que te avisa. Vi que le metiste uno que no trae lucecitas, pero te entiendo porque se conecta al OBD. Sí, justo. Es que ya traigo mucha madre conectada. Sí, traigo la reprogramación, traigo los escapes. Se ve muy fino, la verdad. Se ve muy, muy chulo esto. Pero dije, mira, me voy a ir por algo un poquito más sobrio. Como que en mis coches empecé a hacerle cositas un poquito más sobrias porque ya subo el momento que lo forré del Rayo McQueen, de Galaxia. Ahora estoy intentando irme por el otro lado, para otro rumbo. ¿Cómo le cambias los mapas aquí desde tu celular? No, se le ha presionado el botón cancel y en el racómetro te indica en qué mapa está. Tú puedes moverlo al mapa 1, que es gasolina. ¡Wow! No mames, ¿ves tú, güey? ¡Órale! Este mapa 1 es gasolina normal. Mapa 2 es flamas con gasolina normal. Sí. Mapa 3 es etanol y gasolina, 50% y 50%. Y mapa 4 es gasolina, etanol también, pero con flamas. ¡Venga, loco! Pues en un ratito lo pones con flamas cuando lo vayas manejando tú. Y yo te veo desde lejos. Siempre es hermoso subirse a un GT-R. Te amo, te amo, bombón. Posiblemente ya se reveló el otro auto de mi garage, pero la verdad, debo de confesar que sigo amando mucho más el GT-R. El otro está muy sexy, pero el GT-R es... ¡Uy, qué nave, eh! GT-3 RS, papá. Han pasado dos GT-3 y ahorita un GT-3 RS. Hay billete en Guadalajara, ¿eh? Vamos a dejarlo prendido un ratito para que caliente. De este lado tenemos el que dice quién es en sus escapes. ¡Qué ole! Audi R8. Si tuvieras que quedarte únicamente con uno de estos dos, ¿con cuál te quedarías? GT-R. ¿Con el GT-R? Bien, definitivo. Bien, tiene buenos gustos este carnal. ¿Qué le has hecho a este R8? A este R8 literalmente nada más lo compré y le metí escapes, güey. Todo lo demás es estético, que son, pues, difusor, estribos, flip frontal. No le he metido como tal nada, güey. Así lo compré. ¿Hace cuánto tienes este auto? Tengo tres meses. Ah, poquito, güey. ¡Wow! Estos canas de aquí están sexys. Parecen como de motocicleta, ¿no? Güey. Regularmente los de coches son como muy normalitos, ¿esto? Sí, parecen de una superleguera. ¡Uf! ¿Tú le metiste los detalles estéticos? Sí, todo. ¿Regularmente tú sueles hacer las cosas o mandas a talleros? Porque veo que aquí tienes cajas y tienes como gente ayudándote. Regularmente lo hacía yo, hasta que me di cuenta que la neta, zapateros, sus zapatos, güey, hice un chingo de cosas que estuvieron mal. Y prefiero contratar personas expertas en su tema de carro. ¡A huevo! Y ya que lo hagan aquí. ¿Hay alguna modificación que hayas hecho que digas, venga, la cagué? Sí, muchas. ¿Cuál, por ejemplo? Principalmente en ese coche, güey. ¿En ese Z? ¿Qué le pasó? Le quise ahumar los faros. Yo, güey, terminé dejando los negros. Bueno, ya está corregido. Ajá. Y aparte es un coche que está todavía en proceso de terminar. O sea, estos tú se los sabías, ¿qué? ¿Se los pintaste o qué? Y mira, güey. Ajá. ¿Qué fue lo que hiciste mal? Todo. La primera vez los dejé todos negros al grado literal, güey, de que el faro no alumbraba, güey. No se veía prendido. Y después los tuvieron que corregir y ahora están así. Ahorita hablamos de este bombón que me parece espectacular. Hablemos de este, a ver. Se nota que este auto sí es premium. Su llave está mucho más bonita que la del GT-R. La llave del GT-R. Como que Nissan dijo, no le vamos a echar grana. Vamos a dejar la misma llave que tenemos en todos nuestros autos. Oye, pero se ve bonito tener estas dos llaves en tu garaje. Y con ese también, guau, güey. Es una buena colección de autos, a ver. Qué diferencia. ¿Este caño es de 18 también? Este es el 17 también. 17, gente. A ver. ¡Guau! Estamos de acuerdo que sí es abismal la diferencia entre el interior del GT-R y este. ¡No mames! Este volante no es, o sea, no venía así, ¿no? Tú le cambiaste todo. Sí, es. Pero sí venía con los botoncitos y todo tal cual. Todo eso sí, porque es un R8 V10 Plus. Este no es un V10 normal, esta es la edición Plus. Literalmente viene con frenos, el mismo motor que un Huracán. Y por ahí trae algunos accesorios en fibra de carbono que un V10 normal no tiene. Uf, está espectacular el interior. Qué bueno que traiga su extintor aquí y sabe, ¿eh? Me lo regalaron. Pero ve esto, o sea. No solo es que por fuera sea mucho más sexy, es que por dentro también dices, mierda. Estoy en un auto premium, estoy en un auto que se ve la pasta. El interior así era tal cual. Sí, es tal cual. ¡Uf, qué bonito coche, güey! La verdad, yo debo decir, no soy fan de los R8 porque... Porque no has manejado uno. Porque no he manejado uno. Siento que es muy sexy y que ya lo tiene todo. Siento que lo hace todo por ti. Entonces digo, es un auto tan sexy que te resuelve la vida. Te hace guapo, yo no quiero algo que me haga guapo, yo me quiero esforzar. A ver, vamos a aprender esto. A la mierda, güey. Esto es lo que te hace decir mierda, por eso son tan caros estos autos. Ve todos los detallitos. ¿Por qué decidiste darte un R8, güey? Porque siempre quise tener uno y tuve la primera generación. Entonces fue como de, en algún momento lo tengo que actualizar hasta que se me dio. Siendo objetivos, si ves estos dos autos en la calle y no sabes de autos, dices, este es mucho más rápido, deportivo, sexy. Este ya se ve muy monstruoso, pero por todo lo que trae. El Grab, por el aleronzote. Pero la verdad es que este auto sí es tremendamente sexy. O sea, la línea de este sí es deportiva, fina, paderota. Es el Batimóvil, güey. Es literalmente el Batimóvil, güey. ¿Tú decidiste ponerlo en ese tono? Lo compré así, pero es como un color cobre. Ajá. Y dije, en él, güey, se queda negro. Está muy, muy, muy chulo, güey. ¿Por qué no trae logos de adelante? ¿Decidiste quitárselos? Lo compré tal cual. Ah, sí lo compraste tal cual. Estos no vienen así o sí. Desconozco. También me impresiona porque se le ve como una velita. Se le ve un tono azul ahí, güey. A ver si este es el momento en el que el tío Bertunga se enamora de los R8. Y dice, mierda, necesito cambiarme a autos alemanes. A la p***, ¿no se va a quemar el Z? No. A la p***, loco. Güey, necesitamos sacar a manejar estos dos. Quiero verlos andando en la calle, por favor. ¿Te merece un aplauso este auto? Sí, nunca hay que darle duro a un auto que están prestando. No sabes, no sabes qué pueda pasar. Uf. Qué sexy. Qué sexy. Sí, entiendo por qué 7 de cada 10 superautos en el mundo son un R8. 7 de cada 10. Tengan más o menos en cuenta que Lamborghinis se venden alrededor de 1.500, 2.000 en un año. R8 se venden 36.000 al año. No son cifras exactas, lo estoy dando como aproximado. No me vayan a corregir los superamantes. No se venden 36.000, se venden 37.428. Pero a lo que vamos es que es un superauto que lo hace todo bien. Trae el mismo motor que un Lamborghini, pero es mucho más accesible. Mucho más fácil de reparar. Mucho más fácil de encontrar una concesionaria de Audi en cualquier lugar. Está fresco. Bello. Pero la verdad es que yo te sigo prefiriendo a ti. Tú eres más bonito. Hablemos de esto. Lo veo bastante ancho, bastante bocón, bastante caderón. ¿Tú hiciste ese white body? Sí, yo. ¿Esto lo cortaste tú? Sí, también. ¿Qué le pasó a los tornillitos? ¿Lo estás cambiando? Mira, esa es una prueba de que cuando lo hace uno mismo y ayuda a lo mejor interrumpe y termina cagándola. En este coche, que ahorita si quieres muestras, es un BRZ, es un proyecto White Body Pandem, que es un proyecto mucho mejor hecho que lo que se hizo en ese momento con este. Y se corrigieron detalles como eso de los tornillos. ¿Se podría decir que con este comenzaron tus videos de YouTube? Sí. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste en YouTube? Hace unos cinco años aproximadamente. ¿Cinco años? O sea, cuando tú empezaste en México, que tunearan coches, solo existía Juca y tal vez Alfata. Y ya. Párale de contar. ¿Y tú decidiste comenzar? ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años. ¿21 años? ¿Habías estudiado algo o no? La neta no, güey. Así, a lo que Dios me dio a entender de cómo se hace y sientes que no quedó tan bien. Hice todo muy barato y muy casero. ¿Te sirvió tal vez para darte a conocer? Mucho. Eso está bien. Y por eso está aquí. Ah, es como tu trofeo. Claro. Pero no está chido para manejarlo. No, pero lo voy a hacer. De hecho, es mi siguiente proyecto. Transformarlo en algo que de verdad funcione. Que ya funciona. ¿Este qué white body es? Este es un white body chino. Es un white body rocket bunny pirata. Ajá. Siento realistas. Me costó 9 mil pesos. Fue como de que... ¿9 mil pesos? Sí, pero me costó 12 veces más caro este de acá. Pero es como de que, bueno, en su momento me alcanzaba para eso y decidí... Atrever. Atreverme a darle corte, a dejarlo como en mi cabeza se veía. Quedó de verdad más impresionante de lo que me imaginaba, pero sí es incómodo manejarlo. Solo pediste el white body, te incluyó la cola de pato y Fenders y ya el alerón este ¿qué? ¿Se lo mandaste a hacer o qué pedo? Este se lo mandé a hacer en una empresa que la neta se dedica a hacer eso y lo hace bien. Inclusive este alerón tiene ya bastantes años puesto en este coche, pero sacaron después algunas cuantas líneas mejoradas muy bonitas. Y digo también, es como de que, bueno, después le encargo otro, después le encargo otro y lo he dejado ir. Pero lo voy a intentar transformar totalmente. Dices que no anda muy bien, pero si tú lo ves desde aquí, se ve hijo de su pinche madre. Pero... Se ve que le cortaste así al chingue de su madre. No, claro, gente. Lo voy a cortar ahí. ¿La cajuela no abre? No. O sea, le pusiste al alerón y mamó la cajuela. Güey, no ocupas la cajuela de un Z porque por sí te cabe... Una mochila, güey. Si vas a grabar, ¿dónde metes la cámara? Bueno, eso sí. ¿Grabas con una cámara grande o chiquita? Mira, te voy a decir por qué no necesito una... ¿Todo lo grabas con esta? Sí. ¿O con el teléfono? Ah, no. Pues no, no necesitas llevar. Güey, yo traigo mi mochilita. Llegó como de camping, el verde. ¡Wow, güey! O sea, este ni de pedo se puede manejar chile. Es muy dura la suspensión. A la altura que está es porque trae coilovers. O sea, tienes que quitar todas las llantas para volver a ajustar. Y la neta da hueva. Entonces, ya lo dejé a esa altura porque va a estar parado y se ve bonito. Pero si lo saco aquí, aquí simplemente se queda en bancado. En la pura bajada. Es muy bajito. Estás enojado con él porque dices tal vez en este momento no sirve, pero si te dio a conocer, tal vez la cagaste muchas veces. Pero pues mira, es lo que te hizo hacer videos, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Le debo mucho a este coche y siempre digo, le voy a meter lo mejor y lo voy posponiendo. Pero sé que va a llegar el momento. Si no, cuando tengan hijos, se los regalas a tu hijo y le dices, ándale, repáralo para que te vayas a la escuela. Para que alguien haga mierda, mejor lo hago mierda. Y este ya es cosa seria, ¿no? Pasamos de uno que tú dices, lo hice yo, 9000 baros. Allá un kit original Pandem. Sí. ¿Este coche lo compraste de agencia? Este coche lo compré seminuevo con 3,000 kilómetros. Es un BRZ 2022. ¿Ustedes ya vieron en el canal que trajimos un BRZ? Es una navesota. Era uno igualito. ¿Lo compraste para cortarlo? Sí, lo compré como proyecto. ¿Y este ya te lo están instalando profesionales? Sí, profesionales que se dedican a hacerlo. Por aquí vemos que ya tiene la suspensión de aire. Ya le pedí permiso para enseñarlo. Esto seguramente ya salió en su canal, ya lo dijo. Sí, seguramente ya está instalado. Suspensión de aire y coel. Es una suspensión diferente porque son coilovers. O sea, puedes ajustar de por sí la altura en medio de estas roscas. Y aparte tiene la bolsa de aire, tiene un regulador de rigidez. Sí. Y de... De damper, de llantas, ¿no? Exactamente. Wow, para que lo puedas poner con las patitas así. Así como que saliendo. ¿Y esto qué pedo? ¿Lo cortaste tú o lo cortó alguien o qué? Yo lo corté, pero en todo lo demás ya no me meto porque son cosas que no sé hacer. Así es que se puntilló todo. Esto es lo que hicieron ayer para comenzar a entrar al taller de laminó y pintura. Justo me decías el tema de los tornillos de allá. ¿Por qué se cayeron? Bueno, porque fueron pijas, güey. O sea, literalmente se agarró un talado con una pija y se metió en la lámina. A la... Sí. Entonces, muy mal hecho porque en algún punto la pija con las vibraciones se abocarda y... Sí, son coches que están pasando por baches, por las calles de México. Lo que se hizo con esto. Se le metió un taquete con rosca. Es un taquete con rosca que queda ya empotrado a la lámina del coche. Y cuando pones el white body, todos los hoyitos cuadran perfecto y ya nada más se atornilló. Y si lo quieres retirar en algún momento... Quitas tornillos. Quitas taquetes. Y no, bueno... Y tienes tu coche cortado a la vez. Exacto. Me refiero a como retirar en caso de que necesites hacerlo para alguna cosa. Forrarlo, tal vez. Probablemente. ¿Qué le vas a hacer a los rines? Son los rines originales que pues no se le van a quedar. Le metí otros rines que tampoco se le van a quedar. Cuando los compré no tenía pensado meterle white body. Sí, ahorita es como que le quedaron chiquitos los zapatos, ¿no? Mucho. Me tuve que encargar unos rines de 12 pulgadas y medio, 13 pulgadas creo. Con una cama inmensa. Que son justamente unos rines que están especiales para un proyecto de ver recetas. Me contacté con una marca americana que diseña rines para cada coche en específico. Y les dijiste, le voy a clavar un pandem. Necesito la medida de... Ellos tienen la receta porque justo han hecho dos pandem en Estados Unidos que le han metido esa marca de rines y lo aproveché. O sea, ahorita está inmanejable o sí se puede manejar? No, sí. Ahorita tal cual lo puedes usar. Solo está bocón del frente y detrás todavía como que apenas le acaban de tunear arribita. Pero falta que le pongan su cadera, ¿no? O sea, esto es original pandem. Sí, sí. Está todo en una sola pieza porque tal cual se monta así. Completo. Sí, sí. Bajo todo y difusor. ¿De dónde te mandaron esto? De Japón. Bueno, yo lo compré en Estados Unidos, pero se fabrican en Japón. Las cajas en las que debe de llegar esto van a ser enormes, ¿no? Sí fueron mucho más grandes que las del kit de bolsa de aire. De hecho, ahí está. Ah, sí, esa caja. Ah, la mira, ahí está todo el frente del Subaru. No mames. ¡Wow! ¿Me lo puedo llevar? Claro. ¿Puedo de adorno, güey? ¿Me lo venden? ¿Qué es? No mames, imagínate que le haga una cama al Romeo con esto, güey. Se vuelve loco. Le maman los cuadros. Güey, llérosela. ¿Cómo crees? No, no tengo contigo. No podría subirme al avión así. Hola, ¿qué tal? ¿Buenas? Vengo a documentar esto. ¡Wow! Güey, sí estaba nuevecito, cabrón. A ver, ¿de qué tamaño es? Después te voy a pagar el envío y voy a utilizar una cama. Güey, sí. Es como una cama matrimonial, quizá. No mames. Está increíble, güey. Pues vamos a ver la más reciente adquisición. Sí, lo acabo de comprar. ¿Qué pedo? ¿Compras coches cada mes o qué? Porque, güey, te acaba de llegar hace tres meses el R8 y dices, ay, pero este me acaba de llegar. Este sí me acaba, me acaba de llegar. El auto de cuatro cilindros más rápido de todos los tiempos. Dice ser. A45S AMG. ¿Tienes algún plan con esto? ¿También lo vas a cortar? No, de hecho, curiosamente, lo compré para que sea a mí un coche de diario. Entonces... Que no falle. Que no falle, güey. Que no se les salgan los tornillos. Que no bote las pijas. Entonces necesito un coche que sea cuatro puertas, porque luego todos los coches de dos personas no me sirven mucho. Entonces este es de cuatro puertas, cinco plazas, un coche pequeño, gasta poco combustible, es muy cómodo para viajar también. Y justamente lo disfruto por eso. Y anda como su pinche madre. Como su madre. A ver, vamos a verlo por dentro. ¡Guau! Además se ve que los otros ya tienen sus añitos y este sí está nuevecito, güey. Sí, tiene también como 4 mil kilómetros. ¡Ve esto, güey! Esto parece un avión. Creo que de los tres autos alemanes, Audi, BMW y Mercedes, Mercedes es quien más bonito hace todo el interior. Ve qué fino está. Todos estos detallitos simples, los botoncitos. Préndelo, güey. ¿Le podemos dar una vuelta? Sí, claro. Este coche lo vas a amar. Inclusive toda la iluminación es de agencia. ¡Guau! Ve qué bonito está esto, güey. Sí, se nota que es un coche elegante, ¿no? Sí. Hasta aquí trae leds. Los asientos, güey. O sea, los de atrás. ¿Cuántos asientos? ¿Tres trae detrás? Sí, cinco plazas. Y trae Sofix para que puedas poner la silla del bebé. Muy importante. Vamos a darle una vuelta. Aquí también, ¿no? Bueno, ahí también, pero es más pro que lo del volante, güey. Güey, trae un botoncito aquí, aquí para que lo pongas en Sport. También lo puedes hacer desde aquí abajo. Mira, ahí lo puedes poner. Que sí, Sport Plus, Sport Comfort, Sport Plus, ¿no? Y esto que AMG Dynamics y los escapes, que es para abrirlos. Sí, para abrirlos o para cerrarlos. Y el AMG Dynamics es para poner el coche en modo pro, en modo balanceado, en modo tranquilo. Mira, ahí nos escuchan. Ahí ya. Y ahí están abiertos. ¡Órale! Y sientes cómo te empuja cuando quitas el freno de mano. Qué lindo coche, güey. Ve el interior, cabrón. Le puedes cambiar las lucecitas, supongo, ¿no? Aquí están moradas, pero las puedes poner de diferentes tonos. Sí. O le puedes hablar al coche y te cambia el color. ¿En serio? Sí. Hola, Mercedes. Sí, dame. Interior color rojo. Estoy cambiando el color. Así de pro. ¡Guau, güey! Hola, Mercedes. Ponte unas cumbias. Lo siento. Ah, es que es alemán, ¿no? No, no le gusta la cumbia. Acá no se escucha. Supongo que los vecinos ya saben, ¿no? A ver, este es el auto que muchos papás fresas le dan a sus hijos para que vayan a la universidad. Es un auto peligroso, ¿eh? O sea, sí, no te esperas que traiga tantos huevos. Ya va apedurreando el cabrón. Baja. Uy, venga, güey. Qué bonito. Además, está cómodo. O sea, trae espacio para que metas todo. Verá en un iPhone nuevo. Uy, es una sorpresa para mi novia saludable. ¿En serio? Estamos spoileando. Le va a regalar un nuevo iPhone. ¿Es el 14? Sí. Y lo trae aquí en la guantera, así como si nada. Pero bueno, te cabe la caja de un iPhone completa. No, por si acaso. Te caben aquí dos botellas de agua, monedas. Supongo que carga el teléfono. De este lado también te cabe un... O sea, es un auto súper cómodo. Con asientos para toda la familia. Guau, felicidades por este daily, ¿eh? Porque la verdad es que sí es un botezón, güey. Te caga ir de copiloto. Y ahora es voy yo. Y me caga más ir atrás. Qué bueno que confíes en mí, güey. Estoy sudando, güey. ¿Cuáles están en la competencia de este? De esta gama son probablemente nada más el nuevo RC3. Sí. Este y el Serie 1 de los nuevos también. Sí. Qué bonito vehículo, güey. Felicidades. Gran auto para el diario. Sí, no le hagas nada para que no lo descompongas. Este sí está, mira, al pedo. O sea, ya viene duro, ya... Justo sí es el auto que quieres traer todos los días. Así lo necesitas. Y no lo manejaste en modo confort. Es aburrido, pero es cómodo, güey. Muy confort. Íbamos rápido, pero en ningún momento fue como... Está muy duro, nada, güey. Hasta los topes los pasabas bien, tranqui. Exactamente. ¡Ah, Kiko! Todo el mundo aquí, como que en Guadalajara, se atreven más a traer autos modificados, ¿no? Entré al fraccionamiento y vi coches forrados de morado, de verde. Así, güey. ¿Sientes que desde que te pasaste para acá, los vecinos están atreviéndose más? ¿O crees que ya lo hacían? No, en Guadalajara lo hacen de tiempo atrás. Es bien por Guadalajara. Estamos ready. Venimos con el Johan aquí atrás. Viene cuidando que no hagamos ningún desastre con el GTR. La confianza total. La confianza. ¿Nunca te has subido conmigo? No sé por qué confías. Vamos a darle. A ver qué tal manejas. Vamos a ponerle en las tres R's. Rápido, rabioso y revoltoso. Vamos a darle. Vamos a esperar el R8. Dicen que anda mucho más duro este que el R8. Y ahorita venimos en el mapeo 3, porque la gasolina trae mezcla de etanol. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se siente esto. Si anda mucho más duro que el mío. Si no. Salimos relax. Nada más para sentir un poquito. Me pegó la cámara. Nada más que se hizo parar. ¿Me pegaste con la cámara? Es así, claro. Creo que Guadalajara es la ciudad donde más GTR se ha visto en mi vida. Cada que vengo a Guadalajara veo dos, tres GTRs en la calle. Gente de Guadalajara, muchas felicidades. Solo recuerden, si vienen a Guadalajara, está prohibido andar cerrando puentes. Esas cosas no se hacen. Insisto, rodando en la calle se ve mucho más sexy el R8. Pero no necesitamos una máquina sexy. Necesitamos una máquina de verdad. Que esa madre sea B10, está bellísimo. Y sí suena muy cabrón, muy rico. Ya anda duro, güey. Ya entendí por qué le puso slicks atrás y se va, cabrón. No tiene tantos frenos como para como despega, güey. ¡Ven, loco! Me va a decir, mierda, algo se está quemando porque huele a culo. Pero no, es que están abonando aquí y todo esto está lleno de estiércoles. Y que, güey, algo se está incendiando. Huele a mierda, pero no. Se anda considerablemente más rápido que el mío, güey. No mames. Ya entendí por qué los slicks atrás. Estaría divertido probar la diferencia en arrancones. Manuel, llévate a México los dos y echamos jalecitos. Pero sí, creo que este sí ganaría, ¿eh? Si lo traes a medio, se siente bastante normal. Se siente igual que el mío. Pero ya cuando le pisas hasta adentro, vete a la b***, güey. No mames cómo empuja. Gracioso no de risa, gracioso de peligroso. ¿Lo disfrutas? Está peligroso, ¿eh? Está molesto, ¿eh? Si vas atrás de ese, sí es como, hermano, no te pases de verga. ¡Wow, güey! ¡Uf! Ya se siente que no saldría así de agencia un coche. Que si estás haciendo los cambios manuales, sientes ahí como el... Algo está raro aquí, hermano. Pinches coches japoneses, no mames todo lo que se les puede hacer. Te amo GTR. Qué bonito eres. ¡Qué buen momento! De intercambiar monstruos. Le entregaremos a Godzilla para que nos den al corcel negro. Al Batimóvil. Lo voy a extrañar, bebé. Voy a extrañar esa potencia. ¡Madre mía, güey! Anda duro, cabrón. Anda muy duro. Lo anda, no sé la diferencia de uno, de otro GTR que, digamos, no traiga muchas modificaciones de motor. No lo sé porque no he manejado otro. Pero sí considero que es el coche más rápido de mi garage. Güey, está muy veloz, muy peligroso. Se va, cabrón, se va. Siento que los cambios no le entran tan rápido, como que medio se apendeja para hacer los cambios. ¿La diferencia del tuyo? Ajá. Tal vez por la reprogramación. Pero no mames la diferencia, ya que entre el cambio, se... O sea, se va, cabrón. Tienes que pisarle y mantenerle para que se corrija porque si le sueltas tantito, sí colea, güey. Y trae el DIC. Si no, verga, loco. A ver, vamos a cambiar. Vamos a subirnos al auto sexy y dejaremos a Godzilla. La vieron cerca, güey. Mejor no lo intentemos, mejor así estamos bien. Qué sexy están esos Pops and Bags, mira. Ahora que viene atrás este güey va a sentir lo molesto que es que vayan haciendo eso. Pero él se lo puso, entonces seguramente va a estar muy feliz. A ver, si al lado de mí no trajera este güey y trajera a mi chiqui baby y le fuera agarrando su piernita justo así, estaría más sexy en este auto. Pero gracias a Dios, Cristina, es mucho más guapa que tú, güey. A ver, es una navesota, anda muy duro, pero esa madre sí anda mucho, mucho más. Ah, pero este sí frena, güey. El otro le damos frenar y sentías, mira, ya va a sacar flamas el cabrón. Santa madre, ¿no crees? Eh, es de chill, doñita. Es de chill, ¿no? Vengale ahí. La doñita estaba feliz, güey. Tienes que hacerlo en otro lugar para que no se le caiga en tanto. Sí, para que no quemes al coche porque dije, uy, va a salir cara. La fase de ese camioneta. No, esta madre reacciona mucho más rápido a todo lo que hace. Los cambios están más rápido, el freno está más rápido. Se siente mucho más plantado en el piso. No sé si soy tan fan de las explosiones, debo decir. Yo sé que a mucha gente les fascina. A mí no. Las flamas se va sacando esa madre, ¿no? Es Charizard. ¡P*** madre, güey! ¡A la mierda! ¡Beso! ¡No mames! ¡Guau! ¡No mames! Vaya vehículo, entiendo por qué la gente lo ama. Pero es 10 cilindros. Y esta madre andaba mucho más rápido, güey. Suena espectacular. Eso sí, suena espectacular. Todo el mundo lo voltea a ver. Y que se ve más que aquel. Por supuesto, todo el mundo lo voltea a ver. Ese, solo la gente que sabe. Y ya, bueno, por las estampas y esto, este sí. Pero la gente que sabe voltea a ver un GTR. Este, todo el mundo. Pero también mi favorito es ese. La verdad. Este va a ser el consentido. Qué divertido, güey. Te espero en la Ciudad de México. Llévate los dos, llévate los dos. Tenemos pendientes. Y hacemos jales. Estos dos contra los dos del Tungas. Lo organizamos y armamos un día de carnita asada en el autódromo y aparte jales. Que se arme. Y te llevo una moto para que le des tú también a una moto en el cuarto de milla. No creo que quiera. Llevamos dos motos. Y yo le doy en una y tú le das en la leve. Ok, no, vas a poner un paracaídas, güey, por cualquier cosa. No, un trajecito y ya. Que el striker te vaya abrazando. Te va cuidando, no te preocupes, güey. Se enganchan. Pues aquí abajo está el canal de Manuel. Por si quieren ir a checar todas las aventuras que tiene en su canal. Qué divertido. Es momento de que cortemos y nos vayamos al lugar más rico del planeta. Llegamos al Goiz. Estamos en la fiesta de inauguración. Llegó el combo por aquí. Ya le prendieron sus lucecitas. Se ve fresco, se ve hermoso. La mejor modificación que le puedes hacer al auto que tengas es ponerle luces de neón. Sea el auto que sea, vean qué hermoso se ve. Señor, se acaba de apagar el horno de Goiz. ¿Cree que usted nos podría ayudar a calentar las carnes? Vamos a intentarlo. A ver. Es momento de calentar las carnes. Si llegas con un auto que escupe fuego a Goiz, te haremos 20% de descuento. Y tú puedes cocinar las hamburguesas. No vi por el retrovisor que saliera. Quiere decir únicamente que no salieron las suficientes. A ver, sí salieron. Se vio bastante duro. No como hace ratito. Pero, mira, mejor para no incomodar a los vecinos. Sí, no, es definitivo. Unos jaloncitos que suene un poco. Suficiente para poder cocinar una hamburguesa. Y si el restaurante está hasta la madre y no hay ni una sola silla. Es momento de aprovechar que traes una mesota en tu auto. Mira nada más. Jamás le había dado un mejor uso a un alerón. Güey, para eso es. Justamente para esto. Éntrenle, por favor. ¿Ya las probaron? No, la maldea está rica. ¿Buena o qué? La maldea está rica. ¿Sí, no? ¡A huevo! ¡Listos! ¡Uf! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!